Dame una señal, pa' llevarte a un lugar especial Te prometo algo real, desde el comienzo hasta el final Dame una señal, pa' llevarte a un lugar especial Te prometo algo real, desde el comienzo hasta el final Esto no se acaba Esto no se acaba Desde el comienzo hasta el final Con permiso, baby, tiene compromiso Si anda soltera, entonces puede darle hasta el piso Me encanta su riso, su uña y también su booty Allow me to ring to do my self, my name is Anubi Cenicienta, son las 11 y 30 Vámonos que ya pagué la cuenta Cenicienta, son las 11 y 30 Vámonos que ya pagué la cuenta Dame una señal, pa' llevarte a un lugar especial Te prometo algo real, desde el comienzo hasta el final Dame una señal, pa' llevarte a un lugar especial Te prometo algo real, desde el comienzo hasta el final Esto no se acaba Esto no se acaba Esto no se acaba Desde el comienzo hasta el final Cenicienta, son las 11 y 30 Vámonos que ya pagué la cuenta Cenicienta, son las 11 y 30 Vámonos que ya pagué la cuenta Dame una señal, pa' llevarte a un lugar especial Te prometo algo real, desde el comienzo hasta el final Esto no se acaba Esto no se acaba Esto no se acaba Desde el comienzo hasta el final 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 Hoy en las nubes Entrada gratis ¡Suscríbete al canal!